Ya no quiero ser igual Dando el corazón Sobre tus huesos secos Sopla y haz todo de nuevo Con tu sangre que estás Con tus ganas me curas Con tu amor me restauras Sobre mi vida frescura De tu gracia Sorpréndeme Haz cosas nuevas Renueva mi vida En tu presencia Sorpréndeme Las cosas nuevas Renueva mi vida En tu presencia Sorpréndeme Señor de Dios Jesús Con tu espíritu sábado Señor de tu espíritu sábado Ya no quiero ser igual No quiero ser igual No quiero ser igual No quiero ser igual Con tus ángeles amadas, con tus ángeles amadas, con tus llagas amadas, con tus llagas amadas, me desauras. Como un día presunto, a tu gracia, solamente ve, las cosas nuevas, de nueva vivirá, en tu presencia, solamente ve. Las cosas nuevas, de nueva vivirá, en tu presencia. Ven, ven, ven Espíritu, ven, ven, ven Espíritu, ven, ven. Las cosas nuevas, de nueva vivirá, en tu presencia. Las cosas nuevas, de nueva vivirá, en tu presencia. Ven, 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 ven Espíritu, ven, ven. Ven, 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 ven. Las cosas nuevas. Ven, ven, ven. 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 Jesús a los suyos ¿cuánto más dará el Espíritu Santo mi Padre que se lo pida? pídelo pídelo invítalo, Dios es muy caballero se expone y se propone pero no se impone espera que ahora tú y yo respondamos a esta iniciativa de su amor realístico y como los demás le digamos quédate Señor, quédate Jesús y ve con tu Espíritu Santo y haz tu morada y haz cosas nuevas y renuévanos con en nosotros un nuevo corazón una nueva carne, un nuevo espíritu un nuevo amor reaviva Señor con el soplo de tu gracia a estos huesos secos este país necesita Señor de una novedad de tu Espíritu Santo sorpréndenos 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 Señor con tu Espíritu Santo sopla aliento de vida sopla aliento de vida y renuévanos renueva la paz de esta tierra sorpréndeme las cosas nuevas renueva mi vida en tu presencia levanta tu voz y cantalo con nosotros sorpréndenos sorpréndenos las cosas nuevas renueva mi vida renueva mi vida en tu presencia en tu presencia sorpréndenos sorpréndenos las cosas nuevas renueva mi vida en tu presencia sorpréndenos renueva mi vida renueva mi vida renueva mi vida en tu presencia y ven Espíritu ven 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 Espíritu ven 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 Espíritu ven Las cosas nuevas Ven, ven El Espíritu del Las cosas nuevas Ven, ven El Espíritu del Las cosas nuevas Ven, ven El Espíritu del El Espíritu del Las cosas nuevas No dejes de venir, no dejes de llamar No dejes de llamar Ven, ven El Espíritu del Nuevo vent de costes para Chile Para nuestra diócesis Para nuestras parroquias Para nuestras familias Ven El Espíritu Santo y hazlo todo nuevo Ven, ven Ven, ven El Espíritu del Ven El Espíritu del Ven Las cosas nuevas Ven 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 El Espíritu del Ven Ven Las cosas nuevas Ven Ven El Espíritu del Ven Ven El Espíritu del Las cosas nuevas Ven 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 El Espíritu del Ven El Espíritu del Ven 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 El Espíritu del Ven El Espíritu del Ven Las cosas nuevas Ven En Ten El Espíritu Real Ven El Espíritu del Ven 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 ver asma Ven Ven Lo